Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 11 de febrero, viernes de la quinta semana del Tiempo Ordinario, en que celebramos la memoria de Nuestra Señora de Lourdes. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes, continuando con la lectura del primer libro de los Reyes, leemos el capítulo 11, versículos 29 al 32, y hasta el capítulo 12, perdón, y capítulo 12, versículo 19. En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ajías, de Siló, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ajías tomó su manto, lo rasgó en doce pedazos, y le dijo a Jeroboam, Toma diez pedazos, pues el Señor, Dios de Israel, te manda decir, Voy a desgarrar el reino de Salomón. A ti te daré diez tribus, y a Salomón solamente le dejaré una en consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Y desde entonces, hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra de Dios. Continuando este día con la lectura de ese libro de los reyes, vemos cómo se cumple aquello que el Señor le ha anunciado a Salomón. Aquello que le ha anunciado como castigo por ese pecado tan terrible que ha cometido de dar la espalda al verdadero culto, al único Dios verdadero. Y ya Dios le había anunciado justamente el rompimiento de ese reino de Israel, y van a quedar divididas las tribus. Recuerda de dónde vienen las tribus de Israel. Las tribus de Israel vienen de los doce hijos de Jacob. De ahí parten esas doce tribus de Israel. Y siempre toda esa historia de la salvación hasta este momento ha estado marcado por la existencia de esas doce tribus. Este momento de la historia es sumamente importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en el momento en que vemos a nuestro Señor Jesucristo constituir a los doce apóstoles, lo que se está haciendo es justamente reconstituir al pueblo de la alianza. Y por eso es tan significativo y por eso es tan importante en ese primer momento. Y por eso cuando ha muerto Judas, el iscariote que murió suicidado, los apóstoles como primera medida dentro de la vida de la iglesia va a ser convocar a uno nuevo que ocupe el lugar que había dejado Judas. Eso no significa que después de los apóstoles, después de este grupo de doces, la iglesia va a tener que conformarse en doce. No. Ya ese número pasa a ser simplemente la referencia con la cual inicia esa nueva alianza a través de esa reconformación del pueblo de la alianza, a través de la reconformación de ese pueblo de Dios. Pero lógicamente no tenemos que buscar en la iglesia hoy en día dónde están los doce o dónde están las doce tribus. Estamos en la realidad de la nueva alianza. Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se topa con el profeta Ajías de Siló, que llevaba puesto un manto nuevo. Y comienzan a estar los dos solos en el campo y Ajías, el profeta, toma su manto y lo rasga en doce pedazos y le da a Jeroboam diez de esos pedazos. Diez pedazos que representan a diez tribus de Israel. ¿Qué va a ser lo que va a suceder a partir de entonces? Que va a quedar dividido. Y ese que era siervo, siervo de Salomón, se va a convertir en el rey de esas diez tribus. El reino de Israel se rompe. Se rompe justamente porque por ese pecado tan terrible de infidelidad. Vale la pena que sigamos hoy día recapacitando sobre esa historia de Salomón porque es tremenda, ¿no? Es verdaderamente tremenda. Cómo inicia en la gloria. Cómo inicia verdaderamente en las alturas. Escogido por el Señor para ser el descendiente de David, para suceder a David en el reino de ese pueblo. Y Dios está con él como ha estado con David. Y le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón ha tenido efectivamente el buen deseo de pedir sabiduría. Y no sabiduría para ganarse la vida, ni sabiduría para ser mejor que los otros, sino sabiduría para poder cumplir con aquella misión que Dios le ha dado. Sabiduría para poder cumplir con la misión de ser un buen gobernante. Su sabiduría ha tenido una fama tremenda, tanto que hemos visto a la reina de Sabá yendo a comprobar esa sabiduría de Salomón. Pero esa sabiduría de repente parece desaparecer. ¿Qué pasó con esa sabiduría otorgada por Dios? ¿Qué pasó con esa gracia que Dios le ha dado? E insisto en este tema, a pesar de que ya lo hemos hablado en estos últimos días, porque me parece fundamental. Me parece fundamental para nuestra reflexión, para nuestra oración personal. La gracia que Dios le ha dado no lo obliga a Salomón. Era sabio y, sin embargo, no ha querido utilizar la sabiduría. gracia y libertad no se oponen. No es que la gracia anula la libertad del ser humano. La gracia trabaja en armonía con la libertad del ser humano. Qué bonito es darnos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque es justamente esa comunión entre Dios y el hombre, la gracia que da Dios y la libertad con la que opera el ser humano. Por eso, nosotros podemos resumir el camino de Cristo diciendo que es camino de liberación. Porque siempre va a ser fundamental la libertad. La libertad para acoger la gracia de Dios. Y en esa libertad que acoge la gracia de Dios, claro, Dios hace maravillas, pero nunca sin mi libertad. Nunca sin que yo aporte algo. Qué precioso es cuando entendemos esto y, por ejemplo, comenzamos a contemplar a María Santísima, nuestra madre, verdaderamente como ese ejemplo para cada uno de nosotros. Ejemplo de vida. Cuando comenzamos a contemplar verdaderamente a Jesucristo como maestro. ¿Y maestro qué significa? Ejemplo, es decir, aquel modelo que yo quiero imitar. ¿Y cómo lo tengo que imitar? Aplicando mi libertad y pidiendo la gracia de Dios. Pero cuando una persona dice, yo no puedo ser como María, porque María estaba llena de gracia. Como diciendo, la gracia es lo que ha operado en ella. La gracia es lo único que ha operado en ella, lo único que ha hecho todo. Entonces estamos quitando toda su humanidad y todos sus méritos. Nuestra madre Santísima sí estaba llena de gracia, pero no por estar llena de gracia, ha actuado como ha actuado. Actuado como ha actuado porque con su libertad le ha dicho que sí a esa gracia de Dios. Y lo mismo sucede cuando nosotros observamos a nuestro Señor Jesucristo. En cuanto hombre, tiene obviamente toda la gracia de ser ese Dios encarnado. ¿Sí? Pero es su voluntad la que ha operado nuestra redención. Ese conflicto en su libertad lo vemos expresado en muchas ocasiones a lo largo del Evangelio. El Señor llega a decir, estoy harto de estar en medio de ustedes. Me agoto humanamente. Es decir, hay un esfuerzo del Señor de realizar la obra de evangelización y toparse muchas veces con tanta incomprensión, con tanta maldad, con tantas maneras nefastas de ver las cosas. Y lo vemos sobre todo en el huerto de los olivos, cuando el Señor muestra su corazón. Padre, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Acaso la voluntad de Jesús no es la voluntad del Padre? Lo que está expresando es justamente esa voluntad, esa libertad de su corazón humano, que como todo ser humano no desea el sufrimiento, no desea la muerte, y que sin embargo puede ir más allá para mirar más allá y entregar efectivamente lo que quiere entregar al Señor. Desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Y por eso es que esa línea davídica va a quedar desprestigiada completamente. Por eso, a pesar de estar esa profecía de que el Mesías iba a venir de parte de la línea davídica, la familia de David, los descendientes de David, no tenían ninguna relevancia, ninguna importancia, ningún poder, ni político, ni económico, en el momento en que llega Jesucristo. José, que es descendiente de David, no tiene una posición social, económica, política. ¿Por qué? Porque desde ese momento la casa de David cae, cae completamente. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decapolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, Pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Recuerda que hemos visto en el Evangelio que hemos leído el día de ayer jueves, cómo el Señor no ha realizado ninguna acción para liberar a la hija de esa mujer fenicia pagana que ha venido a suplicarle al Señor de rodillas que libera a su hija de esa posesión. El Señor no ha hecho nada. Lo que ha hecho es encaminarla por ese camino de humildad que lleva a la humillación y por eso esa mujer con sus propias palabras ha hecho que el demonio salga de su hija. En cambio, al continuar con la lectura del Evangelio, vamos a toparnos en cambio con una sanación y una liberación donde el Señor aplica una serie de acciones y palabras que va a realizar. Jesús deja esa región de Tiro donde había tenido este encuentro con esa mujer que tenía a esa hija endemoniada y se vino de nuevo hacia Galilea, atravesando la región de Dicápolis. Y entonces le llevaron a un hombre sordo y tartamudo, sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él no le impone las manos en ese momento, sino que realiza varias acciones. Fijémonos cuáles son esas acciones. En primer lugar, lo apartó a un lado de la gente. ¡Qué bonito signo! ¡Qué bonito signo! Apartarse de la gente. En un camino de sanación profundo y verdadero, yo me aparto para estar a solas con Jesús. El Señor lo quiere tener un rato a solas con Él. Ese encuentro con Jesús, ese encuentro vivo, ese encuentro personal. Muchas personas a veces buscan solución a sus problemas, ya sea una enfermedad, pidiéndole al Señor, pero no apartándose para estar a solas con el Señor, para tener esa verdadera relación. Una relación que nos debe llevar a una confianza profunda, verdadera en Él. Le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Dos acciones. ¿Por qué? Porque este hombre era sordo y tartamudo. Sordo y tartamudo. Llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque el Señor, en otras ocasiones, en otras ocasiones, no va a realizar ningún acto. De hecho, fíjate que es lo que le han pedido al Señor. Le han pedido que le impusiera las manos. El gesto propio que más utiliza el Señor para la sanación. Esa imposición de las manos que es una señal de bendición. Esa imposición de las manos que tiene una fuerza tan importante. Pero el Señor no ha aplicado ese signo en este momento. Ha aplicado otro signo. Primero, le mete los dedos en los oídos y le toca, en segundo lugar, la lengua con saliva. Esto nosotros lo podemos comparar con dos cosas. En primer lugar, con los sacramentos. Y en segundo lugar, con los sacramentales. Fíjate bien. Viene el signo. El signo que realiza con sus manos. Le mete el dedo en los oídos y le toca la lengua con saliva. Pero después, además, mirando al cielo. Es decir, en una acción de oración. En un modo de dirigirse a Dios. Mirando al cielo, suspiró. Y le dijo, efetá. ¿Por qué el suspiro? ¿Por qué el suspiro? Porque el suspiro representa efectivamente esa acción del Espíritu Santo. El suspiro, el aliento. El aliento de vida que se le ha dado a los hombres desde el momento de la creación. Y esta palabra, efetá, que quiere decir ábrete. Compáremoslo, en primer lugar, con los sacramentos. En todos los sacramentos hay esos signos materiales, sensibles, visibles, que podemos palpar, que podemos tocar, que podemos ver. ¿Con qué se bautiza? Con agua. Con agua. Ese es el signo para el bautizo. ¿Con qué se celebra la Santa Misa? Con pan y vino. Pan y vino. Eso es lo que necesito para celebrar la misa. Pero eso va unido a otra acción. La acción de mojar o hundir en el agua, unido a las palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El pan y el vino van unidos a toda la acción de la Eucaristía, sobre todo a las palabras del Señor en la última cena. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Tomen y beban. Esta es mi sangre. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Justamente la repetición de lo que estamos viendo hacer al Señor. Una acción física, una acción visible, sensible, unida a esas palabras que también son sensibles. Y a eso se va a sumar la gracia. En ese momento, ¿qué le sucedió a este hombre? Se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua, por lo cual empezó a hablar sin dificultad. ¿Qué sucede cuando yo aplico esa agua y digo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios hace que esa persona se convierta en hijo de Dios? ¿Qué sucede cuando el sacerdote en la misa pronuncia las palabras de consagración? Esto es mi cuerpo. Este es mi sangre. Que ese pan y ese vino dejan de ser pan y vino para ser cuerpo y sangre de Cristo. En apariencia, en apariencia no ha sucedido nada, pero se ha transformado todo. Esto lo vemos también en la utilización de los sacramentales. Los sacramentales no son los sacramentos. El agua bendita no es un sacramento, es un sacramental. Todas las bendiciones, el tener efectivamente nuestro rosario bendecido, nuestras imágenes bendecidas, el tener la sal, el aceite bendecidos, son elementos que podemos utilizar. Pero, ¿de qué van a tener que venir acompañados? De una verdadera y profunda fe. De una verdadera y profunda fe, porque si no, se van a quedar ahí, en ser signos externos, pero que no van a alcanzar la gracia de Dios. Por eso es tan importante unir estos dos relatos que hemos leído en estos dos días. El relato donde Jesús no hace nada, y son las palabras de esta mujer, palabras en que acepta humillarse delante de Jesús, las que alejan el demonio. Y está este relato del evangelio donde, en cambio, el Señor hace varios, varios gestos que permiten efectivamente esa sanación. ¿Qué hace Jesús? Les manda que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se los mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Mira, aquí es donde vemos la unión con la primera lectura que hemos hecho del primer libro de los reyes. Salomón recibió la gracia de la sabiduría, pero no la usó. Tomó para sí mujeres extranjeras que al final de su vida, en su vejez, lo llevaron a adorar a otros dioses y a propagar el culto a otros dioses. Estos hombres reciben la gracia de la curación, de la sanación. Reciben la gracia de Dios, pero no son fieles a cumplir lo que el Señor pide. Esto es tan importante. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que, si una persona recibe una gracia, entonces inmediatamente se va a convertir. Entonces inmediatamente va a comenzar a caminar el camino del Señor. No, mira, hay personas que reciben tremendas sanaciones en su vida. Tremendas sanaciones en su vida. En orden espiritual, en orden material, ya sea porque tienen aflicciones de orden espiritual, incluso demoníacas, o porque tienen profundas enfermedades. Y a pesar de recibir las grandes gracias del Señor, no hay un cambio en su vida. O hay un cambio muy pequeño y muy aparente y muy por encima y nada más. Qué importante entonces darnos cuenta que aunque esté la gracia del Señor, siempre, siempre va a estar nuestra libertad, que es la que va a producir que esa gracia de Dios fructifique. Que es la que efectivamente va a producir que esa gracia pueda operar y operar con más fecundidad en cada uno de nosotros. Por eso, muchas veces es que no se dan muchas sanaciones. El Señor tiene ganas de sanar a los enfermos. Lo vemos en el Evangelio, sí, por supuesto. Pero cuando no hay ese camino de conversión, entonces tampoco sirve de mucho. Por otro lado, puede darse también todo lo contrario. Es decir, ahí donde hay una fe muy buena, donde yo vivo mi enfermedad, mirando al Señor, contemplando al Señor, ofreciéndome al Señor. Muchas veces no se dan las sanaciones justamente por eso. Porque esa enfermedad se ha convertido para esa persona en una inmensa riqueza y el Señor no se la quiere quitar. Qué bonito hacer hoy día nuestra oración pidiéndole al Señor, Señor, yo no quiero elegir qué parte del Evangelio cumplo y qué parte no. No quiero conformarme. No, bueno, es que yo soy bueno en esto, en esto, en esto y con eso basta. No, yo quiero escuchar toda tu palabra. El Señor les dijo que no lo anunciaran, pero mientras más se los decía, más lo proclamaban. No, yo no quiero, no quiero eso para mi vida. Yo no quiero ser de aquellos que filetean la palabra de Dios. Ah, yo cumplo con esto. Sí, pero no cumples con esto y con esto y con esto. Yo quiero cumplir con toda tu palabra, Señor. Con todo. Yo quiero ser fiel y obediente en todo lo que tú me mandas y especialmente quiero ser fiel y obediente en aquellas cosas que a veces me cuesta comprender. Porque ahí es donde me cuesta comprender. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante hacer esto? ¿Por qué es tan importante hacer aquello? Porque Dios sabe más y Él me lo dijo. Y si Él me lo dijo, Él tiene razón. Y yo voy a ser ese hijo obediente. Todos estaban asombrados y decían, que bien lo hace todo. Fíjate, fíjate cómo se nos impone si es que tú y yo queremos tener a Cristo como verdadero maestro, es decir, como verdadero modelo. Si tú y yo queremos ser otros Cristos, ¿cuál debe ser nuestra consigna? Hacerlo todo bien. Nunca conformarnos con hacer muchas cosas bien. No, no. Yo quiero hacer todo bien. Que todas las cosas que realizo sean buenas. Que todo lo haga bien. Qué bonito repetirle esa oración al Señor hoy día, a la luz de esta lección divina. Señor, que yo también, como tú, tomándote como modelo, tomándote como ejemplo, haga siempre todo bien. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.